Tu voz y dice más o menos, más o menos así que ya le dé... Con el eco de tu voz, te quedo dentro de mí Me maltrata el corazón, porque me recuerda a ti Es el eco de tu voz, que renace mi sentir Que me tocó este amor, que incondicional te di Cuando me hagas sin querer, me hace llorar Con el eco de tu voz, no te puedo olvidar Tu reelejo de tu voz, me maldilla el corazón Como una burla mi dolor, pues ya no quieres nada, nada Me sigue el eco de tu voz, pero me deja reponer Pues no te dejo de querer, y tú no quieres nada, nada Todo este tiempo, y no logro callar Este eco de tu voz, me llega a torturar Es el eco de tu voz, que quedo dentro de mí Que me toca el corazón, que incondicional te di Señorita, con el eco de tu voz, no te puedo olvidar Tu reelejo de tu voz, me martilla el corazón Como una burla mi dolor, pues ya no quieres nada, nada Si el eco de tu voz, no me deja reponer Pues no te dejo de querer, y tú no quieres nada, nada Todo este tiempo, y no logro callar Este eco de tu voz, me llega a torturar Ahí quedó compadre, oye, que bonita canción compadre